¡Smith! ¡Wil Smith! ¿Qué tal, Will? ¡Hola, Will! ¿Qué tal, Will? ¿Qué tal, Will? Oye, Will, tú has hecho muchísimas películas, pero ¿sabes hacer esto, eh? ¿Sabes hacer esto, Will? Mira, ¿sabes hacer esto, Will? Oye, Will... Pablo, que te digo la cosa que... Pablo, que estás haciendo el chorro delante de Will Smith. Will, te presento a nuestro científico loco, Flippy, hoy no nos va a hacer un experimento. El experimento hoy lo voy a hacer yo, amigos. Voy a hacer yo el experimento. Pablo, pero es que Will Smith... ¡Que entre el hombre de negro! Will, te presento al hombre de negro. Hombre de negro, dame lo que vamos a usar para nuestro experimento científico. Ya, pero Pablo, no van a hacer ni una pregunta, Will Smith. Hoy vamos a hacer experimentos, explosiones en la boca. Ya verás, Will, vamos a hacer explosiones en la boca. Sujeta, Flippy. No, Pablo, no sé, es nuestro ya. Explosiones en la Flippy. Pido muchísimo silencio para las explosiones en la boca. Atención, dame, Flippy, atención. Vamos a ver, vamos a ver. Es increíble, ¿verdad? Vamos a ver. Decidme una cosa, estáis rabiosos porque Will Smith fue al hormiguero y se lo pasaron de coña, ¿verdad? Sí, ¿no? Es que me dais vergüenza ajena a veces. Me dais vergüenza ajena. Largo de aquí, largo los dos. Vamos. Y tú también, largo. ¿Nos enseñas las tetas? ¡Largo! Arriba. Gracias.